Las autoridades en Antioquia capturaron al autor intelectual de la muerte de dos desmovilizados de las FARC, alias Brian Omano de Trinche, es conocido como el cabecilla del Clan del Golfo en el norte de Antioquia. Viviana Marín con la información. Juan Carlos Álvarez Pino, alias Brian Omano de Trinche, fue capturado en una acción conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Dijín en el municipio de Auraquia, Antioquia. Alias Brian, tercer cabecilla del Clan del Golfo en el norte de Antioquia, fue capturado en la vereda Piedras del municipio de Auraquí, en el occidente de Antioquia. Este sujeto, a principio del año, ordenó el asesinato de dos integrantes del partido político de las FARC en Peque. Este mismo sujeto, alias Brian, es el que ha ordenado el 60% de los homicidios en el municipio de Ituango. Con él, fueron capturados alias Bonjur, autor material del asesinato de dos desguerrilleros, y alias la enfermera, quien sería la encargada de realizar labores de inteligencia y atender a los cabecillas heridos. Y a los únicos dos personas que atendía era a Brian y a Cole, que es el cabecilla máximo de todo el componente del Clan del Golfo aquí en Antioquia. Alias Brian deberá responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición, tráfico de estupefacientes y extorsión. Alias Brian respondía a órdenes directas de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo. Desde Medellín, Viviana Marín, Noticias Caracol.